¿Qué es Álvaro? Contentos de recibir nuevamente a Álvaro, en lo que es ya su tercera visita a nuestro departamento y en lo que es la recorrida pueblo a pueblo, haciendo todas las localidades del país. Hoy estaremos en Villancina a las 15 horas, posteriormente nos vamos a San Gloria de Polanco 17 y 30 y a las 19 y 30 estaremos en Paso de los Toros. Bueno, Álvaro en su campaña, acompañándolo con una cantidad importante de agrupaciones de los diversos sectores, para darle continuidad a este gobierno. Creo que ha sido un muy buen gobierno, este gobierno de coalición, pero encabezado por el Partido Nacional y que entendemos hay que darle una continuidad y irlo mejorando en estos próximos 5 años. Como dice bien Álvaro, se recompuso mucho de lo que tiene que ver educación, vivienda, salud, a lo que hace al salario, más de 80.000 puestos de trabajo generados, la recuperación salarial que ha habido, todo lo que en definitiva se ha generado en este gobierno, pero que indudablemente hay que seguir a un segundo escalón, a un segundo piso de lo que son las transformaciones, en educación, en salud, en vivienda, en todo lo que hablábamos, en lo que es la generación de empleo, la recuperación de salario y bueno, en lo que es la atención a adicciones, en lo que es la atención a lo que son discapacidades, todo lo que este gobierno ha profundizado y ha mejorado y que hay que seguir trabajando como en seguridad y en todo lo que ha hecho el gobierno. Así que bueno, creemos que tenemos el mejor candidato dentro de muy buenos candidatos que tiene el gobierno, para nosotros Álvaro es el mejor candidato porque está preparado, porque realmente estuvo en los momentos más duros y más difíciles que le tocó pasar a este gobierno con la pandemia, era que bueno, que noche a noche aparecía a darnos la tranquilidad y la esperanza de que pronto íbamos a recomponer y íbamos a ir hacia adelante y que lógicamente fueron momentos muy duros y muy difíciles y ahí Álvaro fue el gran compañero del Presidente de la República, fue quien siempre estuvo, pero además estuvo en todo lo que tiene que ver a esta generación de cosas buenas y de cosas gratas y de cosas lindas que también se generaron en el gobierno y campeando varios temporales, que eso también le da experiencia, eso le da equilibrio, eso le da también esa manera, esa forma de gobernar que creo que nos da la tranquilidad de una estabilidad social, económica, una estabilidad de país, que creo que mucha falta nos hace, bueno, de seguir generando 5 años más, así que como dice el eslogan Uruguay hacia adelante y mirar hacia adelante y mirar siempre con fe y con optimismo en esta campaña que se lleva adelante con alegría, en esta campaña que, bueno, que se está poniendo creo el esfuerzo de todos y le pedimos a todos que también pongan de ese esfuerzo para que esta coalición de gobierno, este gobierno nacional siga 5 años más para seguir recomponiendo el Uruguay que queremos. Intendente, lo hablamos muchas veces, que lo manifestabas que con Álvaro Delgado hay una cercanía muy próxima, siempre que había que solucionar algún problema, que había alguna interrogante, siempre estaba ese contacto directo y principalmente con el interior. Sin lugar a dudas, lo que pasa es que Álvaro es un hombre del interior, es un hombre de campo, entonces eso genera la proximidad y conoce, porque es difícil a veces desde la capital conocer la realidad del interior. Y acá no es generar una diferencia entre interior y capital, pero indudablemente ha habido una descentralización real en materia del gobierno nacional, ha habido una proximidad muy estrecha con el gobierno nacional, el presidente de la república ha venido como ningún presidente llegó a nuestro departamento en diversas oportunidades, Álvaro y los ministros han venido en una forma también que era totalmente inusual, nosotros como gobierno departamental nos hemos sentido respaldados, se nos han reforzado las partidas para poder hacer más obras y para en definitiva generar más cosas para la gente, o sea una devolución que en definitiva de lo que aporta el interior al desarrollo del país y lo que aporta en materia de impuestos y de aportes que están retornando de otra forma, y eso es esa visión que tienen los gobernantes hoy nacionales, el presidente y Álvaro cuando era secretario, ese equipo de gobierno que tiene el presidente, que a nosotros nos ha dado otras posibilidades, y esa proximidad indudablemente y ese contacto directo nos hace llevar adelante acciones más firmes, más rápidas, más prontas, que para nosotros como gobernantes departamentales es muy importante. Bien, Alfredo de Matos, diputado, el gusto de saludarte, ya vamos a estar hablando con Álvaro Delgado, pero también sumándose y generando más esfuerzos de cara a lo que ya son en primera instancia las internas. Sí, por supuesto, y comenzamos a apoyar un proyecto de Wilson Esquerra que aparte de ser intendente, creó esta agrupación de centro que queremos darle todo el empuje posible para que esta agrupación crezca, que sea otra de las agrupaciones importantes del Partido Nacional fundada por un intendente que trasciende sus funciones y pueda ser un candidato posible al Gobierno Nacional. Y estamos haciendo todo el esfuerzo para que esta agrupación pueda tener su Senado y que le daría muchas más posibilidades a la agrupación y a Tacuarembó y a toda la gente del interior. Álvaro Delgado, el gusto es saludarte, bienvenido aquí a Canal 7. Bueno, un gusto, saludo a la audiencia de Canal 7, emblemática o medio del interior del Uruguay y de Tacuarembó. Bien, y con nuestro informativo que ya próximamente va a cumplir 50 años, así que el agradecimiento por estar aquí. Y comentanos, seguramente es un desafío también importante para ti porque, vamos a decirlo así, sos como el candidato al Presidente de la República o tratando de defender la actual gestión de gobierno. A ver, soy el candidato de la continuidad del rumbo. Más que el continuismo de la continuidad del rumbo. El continuismo es seguir haciendo lo mismo. Y nosotros no vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo. Vamos a seguir haciendo mejor de lo mismo. ¿Por qué? Porque este gobierno nos dejó unos cimientos sólidos para poder ir a un segundo piso de transformaciones. Esa es la verdad. Y hay desafíos nuevos y vamos a corregir lo que hay que corregir. Vamos a reafirmar lo que hay que reafirmar. Y sobre todo hacer cosas que no se hicieron. Porque son otro desafío con algo que es intransferible que es la experiencia de gobierno. Yo, el 2 de marzo, cuando entro a la Torre Ejecutiva, ya sé dónde está la luz para prenderla. Eso no tiene ningún otro candidato en el espectro político. Y haber trabajado, gobernado en la primera línea de gobierno, espalda a espalda con el Presidente. Por eso presentamos este programa de gobierno, que son un salto al desarrollo. Son 300 propuestas más 200 páginas, 500 técnicos, de cosas posibles, concretas, de un segundo piso de transformaciones, ¿haciendo qué? ¿Cuál es el objetivo? Que Uruguay se transforme en el país más desarrollado de América Latina. Y es posible. Y es posible gracias a lo que hizo este gobierno, que en realidad no solo administró 5 crisis, empezando por la pandemia, sino que a pesar de la crisis, sin ponerlas nunca por excusas, hizo lo que había que hacer, bajó los impuestos, ordenó la economía, mejoró todos los indicadores, salario, empleo, exportaciones, inversión, sino que además hizo transformaciones importantes. En infraestructura, la ven en Tacuarembó. Transformación educativa, seguridad social, saneamiento, en La Habana, ven en Tacuarembó, en la ciudad de Tacuarembó, en Ancina, en San Gregorio de Polanco. El tema asentamiento, vamos a trabajar, por lo menos para darle vivienda digna, 70.000 de los 218.000 uruguayos que nos heredó el Frente Amplio que vive en el asentamiento. Y además, lo más importante, trabajamos mucho en descentralización, fundamentalmente con las intendencias departamentales, con el gobierno, los gobiernos locales. Trabajamos con un incremento, un 30% de las transferencias. Se hicieron varias obras, OPP, desde obras en la ciudad de Tacuarembó, obras en las distintas localidades, el Teatro Cayola, el Hogar Universidad Estudiantil, avenidas.